Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de uno para todo donde vamos a enseñar otro desafío en realidad es un desafío que ya enseñamos hace más o menos un mes y medio atrás y es la pirámide de bolitas pero esa pirámide que habíamos enseñado hace bastante tiempo atrás tenía un nivel de dificultad bastante alto no sé si recuerdan que teníamos esta especie de puzzle que habíamos armado con cuatro balines y habíamos hecho en total cinco piezas de esta ahora esta la vamos a desarmar no hace falta que ustedes la desarmen si tienen 20 bolitas más pueden hacerlo ustedes mismos o 20 canicas y vamos a hacer una con un nivel de dificultad un poco más fácil esta vez la vamos a pegar de una manera diferente vamos a tomar un conjunto de 6 y lo vamos a pegar así como están 6 vamos a hacer otra igual de 6 después vamos a hacer otra de 4 lineal como la ven acá y una segunda exactamente igual también de 4 y todo esto lo vamos a pegar con la pistola de silicona y vamos a empezar por acá Así tenemos ya todas las piezas, a diferencia de la anterior que tenía 5 piezas, esta tiene solamente 4, hay 2 que están compuestas por 4 bolitas o canicas y otras 2 que están compuestas por 6 canicas cada una. Lo que tienen que lograr es exactamente lo mismo que hicieron en el desafío anterior, es lograr hacer una pirámide pero tiene que ser un tetraedro sería porque todas las caras de esta pirámide son de forma triangular. Así que recuerden no busquen hacer la base cuadrada, tiene que ser un triángulo, eso es una pista. Y si te gustó este desafío seguramente nos estaremos viendo en algún otro desafío acá, en uno para todos. Chau chau. Si de repente llegaste a este desafío por primera vez y es el primer video que estás viendo del canal, bueno te contamos que tenemos toda una sección con desafíos, con retos, con un montón de, también hay juegos para fiestas. Y te dejo acá por ejemplo arriba, el primer desafío que hicimos de esta pirámide donde usamos también las 20 bolitas, las 20 canicas pero las pegamos de otra forma. En este caso es un nivel con un poco más de dificultad, o sea esta otra que le dejo acá es un poco más difícil de armar. Pero está muy buena también para rompernos un poco la cabeza y romperle la cabeza a nuestros familiares, o sea le rompemos la cabeza, se entiende, le tiran con las bolitas así y le rompen la cabeza. Bueno ustedes me entendieron lo que quise decir, lo dejamos pensando. Y acá abajo te voy a dejar otro que hicimos con una carta y con dos arandelas, es un desafío que se llama el juego de las cartas y la arandela. No, no me acuerdo como le puse el nombre al video, me acuerdo que era con una carta, con dos arandelas y un hilo y creabas otro juego de ingenio que también está muy interesante para, otra vez, romperle la cabeza a alguien, no para romperle la cabeza. Por acá se pueden suscribir al canal, acá tienen los canales amigos, canales recomendados y recordá, dale me gusta, no te vayas sin dejar tu like, pasá por LikeTubTV y si querés comentar algo que te gustó el video, no comentes primer comentario, no pongas primer comentario. Bueno, nos vemos en el próximo video, chau chau. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades, todos los links están en la descripción del video.